En pleno Barça-Gate, con la Fiscalía denunciando al FC Barcelona por comprar árbitros, con todo el mundo mirando al Barça, al Comité Técnico de Árbitros, a la Federación, a todo Dios que haya en el mundo del fútbol, repito, en este contexto, al FC Barcelona le han regalado, a ojos de todo el mundo, cuatro puntos en una semana. Cuatro puntos en una semana. ¿Cómo no vas a pensar mal del fútbol español? Vamos con las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Estoy moreno. O sea, estoy moreno, pero solo porque ayer estuve en un parque con la heredera y me dio todo, todo el sol, pero el sol entero, entero. El sol que había en toda España me dio a mí y me quedé, y me quedé morenísimo. Estoy moreno en invierno, esto ya es, esto ya es pasarse el juego en modo, en modo leyenda. Como en modo leyenda es ver estadísticas, ver, ver noticias, ver última hora tal, en OneFootball, que os lo digo siempre, OneFootball, la mejor aplicación del mundo del fútbol, totalmente gratis para iOS, para Android. Lo tenéis todo al alcance de la mano, además, como os digo, es totalmente gratuita y le están pagando los pañales a la heredera, que es lo más importante. Os dejo abajo en la descripción el link para la descarga y aquí arriba el código QR para el que quiera tener acceso a él o el que quiera acceder a él, mejor dicho. Ahora bien, hay mucho que hablar, mucho, mucho que hablar hoy en el tema de, en el análisis de portadas, porque hay cosas que comentar, hay gente que me preguntaba ciertos, ciertos momentos o en ciertos momentos de lo ocurrido ayer en San Mamés, oye, ¿por qué no pasaba esto? ¿Por qué no hemos visto esto? ¿Por qué no hemos visto lo otro? Bueno, pues, para eso está el canal de Quillo Barrios, para responder vuestras dudas. Y la primera duda, o bueno, la primera duda que tenían muchos en la noche de ayer es, oye Quillo, pero ¿no se supone que en el minuto 30 iba a haber una gran protesta en San Mamés porque la televisión no nos ha ofrecido nada? Vale. Esto ha levantado un gran revuelo, sobre todo en España. El partido de anoche, el Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, fue retransmitido por Dazón. Recordad que el fútbol de España es Movistar por un lado, Dazón por el otro. Cada fin de semana o cada jornada, Dazón da un partido del Barça, Movistar del Madrid. La semana siguiente, la jornada siguiente, Movistar lo da del Barça, Dazón del Madrid. Ayer le tocaba a Dazón el partido del Fútbol Club Barcelona. Bien. En el minuto 30 hubo una protesta brutal de la afición de San Mamés contra el Barça 8 y contra la corrupción en el fútbol español. Una protesta que acabó incluso con cánticos de a segunda OE para el Fútbol Club Barcelona porque es uno de los castigos que se contemplan si al final se demuestra que compraron a los árbitros tal y como ha denunciado la Fiscalía recientemente. Vale. ¿Existió esa protesta? Sí. No se vio en la televisión. No. ¿Por qué? Esto lo explicó Miguel Quintana en un programa que tienen después del partido para analizar toda la jornada. Y creo que es una explicación que debe llegar a todo el mundo para que la gente entienda de qué va esto y vea que todo es más grave de lo que parecía. Porque había gente que asociaba, yo os lo explico, vamos, no es que Dazón no ha dado esto porque Dazón es un canal de televisión cuyo jefe es Kim Domènech en España, no sé qué tal. Había gente que lo decía, Kim Domènech ya lo sabéis, Tertuliano del Chiringuito, periodista cercana al FC Barcelona, culé reconocido, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Miguel Quintana lo explico perfectamente. Dazón da el partido, bien, pero la realización corresponde a MediaPro. Fue MediaPro el que no quiso que viéramos esa parte del encuentro o esa protesta de los aficionados del Athletic Club. MediaPro, Roures, palanquista, avarista, así es que está todo atado. Lo que pasa es que claro, luego Dazón en su programa tiene la potestad, en un programa posterior al partido, de sacar imágenes exclusivas. Y ahí sí que se pudo ver cosas como la que estás viendo ahora mismo en pantalla, la imagen de aficionados del Athletic. Ya veis que no son ni tres ni cuatro, es una barbaridad. Toda la grada, toda la grada de San Mamés tirando billetes. Si lo veis son rojos y azules, bueno, como si fuese teñido de blaugrana en el estadio de San Mamés por un día. Y claro, los billetes. ¿Qué dicen los billetes, Quillo? Pues esto que estáis viendo. Los recogieron luego del césped para hacer la foto y en el billete en cuestión se ve el escudo del FC Barcelona junto a la palabra mafias, con el símbolo del dólar para terminar, repito, la palabra mafias. O sea que ocurrir, ocurrió, pero el señor Robles no te lo quiso enseñar, por lo que sea, por lo que sea. El palanquista del Barça, el avalista de Laporta, no quiso que tú lo vieras. El ambiente estuvo muy tenso en San Mamés. Xavi después del partido dijo, es que me duele que haya este ambiente, me entristece. Xavi, que habéis pagado millones de euros durante años. Es que esto lo digo todos los días y ya está me canso. Digo que hoy es el último día que lo digo. Habéis pagado millones de euros durante años al vicepresidente del comité técnico de árbitros y la gente no es tonta. Que la gente sabe que no lo habéis pagado para fotocopias, Xavi. Deja de hacerte la víctima, que es que eso sí que me pone... A mí la gente que va de víctima me pone que es que me pongo muy tenso. Me pongo muy tenso y donde estoy molino se va a poner rojo y se me va a estallar la vena y no va a poder ser esto. O sea, ¿qué pretendéis? ¿Qué pretende un culé? ¿Qué pretendéis? ¿Que la afición en España haga como si nada y os aplauda en los campos? No, la gente está harta. Eso fue en San Mamés. En el Sánchez-Pizjuán, más de lo mismo. Los billetes no eran con el escudo del Barça y la palabra mafia. Los billetes eran como billetes del Monopoly, de 500, de 100 y tal. Pero con la cara de Joan Laporta, con la cara de... Creo que era de Sandro Rosel, con la cara de algún miembro de la Federación Española de Fútbol. Porque la gente está harta. Porque la gente está harta. Y encima vais y ganáis otra vez por un favor arbitral. Y aquí voy a hacer un paréntesis. He sido muy crítico con el Real Madrid de esta liga. Los vídeos están ahí. O sea, no voy a hacer ahora un repaso de los vídeos. Todo el que haya visto el canal y haya visto crónicas, análisis, reflexiones, ha visto que he sido muy crítico con el Real Madrid de esta liga. Ahora bien, dos puntos contra el Valencia. Dos puntos al Real contra el Athletic Club. Y dos puntos que revirlaron al Real Madrid contra el Betis. Eso en una semana se traduce en seis puntos. Es decir, el Real Madrid tendría que haber llegado al Clásico del próximo domingo con tres de diferencia. No con nueve. En estas circunstancias es muy difícil competir. Bueno, pues así ha sido durante 20 años. Portadas de la prensa deportiva española. Mundo Deportivo. Gol de Liga. El Barça salió airoso de San Mames y llegará al Clásico con nueve puntos sobre el Real Madrid. El VAR validó el tanto de Rafinha y anuló el 1-1 de Williams. Y Ter Stegen frenó el acoso final. Abajo, Girón Atlético de Madrid hoy a las nueve de la noche. Montilibre acoge un duelo entre equipos emergentes. Y arriba, el Real Madrid en pie de guerra. Se personará como acusación particular en el conflicto por considerarse parte perjudicada. Diario Sport, mucho líder. El Barça gana en un partido muy complicado y llegará al Clásico con nueve puntos de ventaja sobre el Madrid. Rafinha volvió a marcar y Ter Stegen acabó salvando al equipo en un final vibrante. Abajo, el Girona a tumbar al Atlético y guerra Barça-Madrid por el caso Negreira. La Junta Directiva del Club Blanco aprueba personarse judicialmente si prospera la denuncia de la Fiscaría. La Porta es contundente y dice, el Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña. Muchos tendrán que rectificar. La Porta, yo no voy a rectificar. O sea, lo que está demostrado es lo que nadie va a rectificar. Que le habéis pagado millones de euros a una persona que tenía poder en la Federación Española de Fútbol y en el Comité Técnico de Árbitos, mejor dicho. Se acabó. Luego veremos qué más prueba la Fiscalía, o sea, qué más prueba la investigación y tal. Pero lo que está demostrado ya es el mayor escándalo de la historia del fútbol español. Imagínate cuando se demuestre todo lo demás. Lo que se tenga que demostrar. Lo que llegue, hasta donde llegue la investigación. Los nombres y apellidos que salgan salpicados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es que os pensáis que esto es una campaña? Bueno, no, no lo pensáis. La Porta no lo piensa, amigos. La Porta no piensa que esto sea una campaña. La Porta dice esto para que la cunerada, la parte foca, que llamo yo, o sea, lo de aplaudir como focas, esos cules que hacen. La Porta dice, hoy, 13 de marzo, hay 57 grados en la Comunidad de Madrid. Bien. La Porta, presidente, presidente. Pues para esa gente, La Porta dice, oye, mira, que es que esto es una campaña. Que no, hijo, que no, que no te cree nadie, La Porta. Que esto es una campaña, lo de Sánchez Pijuán ayer, ¿qué fue? Lo de San Mames, que nunca ha estado así San Mames en su vida. ¿Qué fue lo de San Mames? ¿Qué fue lo de San Mames? Campaña también. Lo hizo Tebas, eso de ayer. El diario marca, el diario vas, ¿quién lo hizo? Iñaki Angulo, dice Iñaki Angulo, porque como es vasco, tiene influencia. Iñaki Angulo, Iñaki Angulo, es el autor de esta campaña. No, hombre, no. No, hombre, no. Lo que pasa es que la gente está harta. Luego, una cosa importante, que es verdad, que comenta Esporte y Mundo Deportivo, y hay que tener en cuenta, el Real Madrid se va a personar si el juzgado admite a trámite la denuncia de la Fiscalía. Hasta que no lleguemos a ese punto, el Real Madrid no entra en el juego. Eso sí, tiene toda pinta de que llegaremos a ese punto. Ahora bien, Guerra, Real Madrid, Barça, pues para adelante. Pues para adelante. No hay ningún problema. Guerra, Madrid, Barça, Guerra, Madrid, Barça. Pero, ¿os creéis que nos duele o algo? Pues vamos a romper relaciones con el Real Madrid. Estáis tardando. Estáis tardando. De hecho, si yo fuera el Real Madrid, a la típica comunidad de directivas que hay antes de los partidos, yo no iría el próximo domingo. Quiero decir, podemos llevarnos unos tuppers desde la capital de España. Hacemos una especie de colecta entre todos los madridistas, y hacemos unos tuppers para Florentino y para la junta de directivas. Metemos ahí unas lentejas, unas lentejas con oreja y chorizo. Metemos ahí un poquito de tortilla de patata y ya tienen la comida hecha. No hace falta que vayan ahí a comer con la gente del Barça. Y luego, el tema de, bueno, sobre el partido es que hay poco que comentar. Es otro partido eso del Barça. O sea, el Barça gana por el árbitro. Ayer otra vez. ¿Por qué? Porque a nivel de juego, a nivel de juego es verdad que la primera parte está bastante controlada, tal. Pero es que aún así, el Athletic Club durante el partido hace dos rebates a los palos. Un gol totalmente legal, que es el de Iñaki Williams, y le anulan por vete tú a saber qué, que eso lo hablaremos ahora. Hace a Ter Stegen otra vez, o hace que Ter Stegen otra vez haga un partido extraordinario, porque Ter Stegen volvió a ser el mejor de Barcelona una semana más. O sea, pueden vender, que sí que vais a ganar esta liga. Si para vosotros va a ser. Visto lo visto esta semana, es imposible que le gane cualquier otro equipo, y menos el Real Madrid. O sea, si esta semana, que os estáis cayendo con todo, han salido los árbitros a rescataros, pues, 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 ¿qué queréis que hagáis? ¿Qué queréis que hagáis? Pues no hay liga, evidentemente que no hay liga. Pero no sea por vuestro juego. Que no hace falta que luego valoréis vuestro juego, porque festejaréis la liga, no el juego. Pero es que el juego, ahí en el Athletic, sobre todo en los últimos minutos, le da un meneo serio al FC Barcelona. Y luego entramos en lo de siempre. El Real Madrid perjudicado, porque no le van a dejar luchar por la liga. Pero es que el Athletic, perjudicado, porque no le dejan empatarle o ganarle el partido al FC Barcelona, y el Athletic tiene sus propias aspiraciones. Quiere jugar en Europa, sumar tres puntos importantes para la lucha. Yo no sé si de Europa League, yo no sé si tiene la intención de Europa League, o mirar al Champions, lo que sea. Pero no lo dejan. No le dejan. Al Valencia la semana pasada, que está luchando por evitar el descenso, tampoco le dejan sumar puntos ante el FC Barcelona. Por eso lo del Pizjuán. Por eso lo de San Mamés. Porque esto sí, el principal perjudicado puede ser el Real Madrid. Pero es que al final perjudicados son todos. Todos. Porque a lo mejor tú como club, el día de mañana, no has alcanzado tu objetivo por un punto. Por dos puntos. ¿Y sabes dónde te los has dejado? Contra el Barça. ¿Y sabes por qué? Porque un árbitro quiso. Portadas de la prensa madrileña. Diario Ash. Bellingham, primer contacto. El Madrid envía un emisario a Dortmund para reunirse con el centrocampista y su entorno. El Liverpool también está interesado. El traspaso, entre 100 y 140 millones de euros. Arriba, victoria con polémica. El VAR anula un gol de Iñaki Williams en el minuto 88 por mano de Muniain. Y ya abajo, Memphis será el socio de Griezmann en Montilivi. En ese giro en Atlético de Madrid. El Real Madrid se persona en la causa por el caso Negreira. La Porta responde y dice, ya están todos. Y doblete español en el Mundial de Motocross. En Argentina, Rubén Fernández gana el Gran Premio. Y Prado es líder en otros resultados del día. Mallorca 1, Real Sociedad 1. Sevilla 2, Almería 1. Y Villarreal 1, Betis 1. Y en el diario marca, acorralado. El Madrid entra en acción y el Barça ya está, pues eso, acorralado. El club blanco se persona en el caso Negreira como parte perjudicada. La Porta responde. El Barça es víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Arriba, el líder mantiene su ventaja. Agónica Victoria en San Mamés con el noveno 1-0 de la temporada. Una polémica a mano de Muniain anuló el gol local en el 87. Y ya por último abajo, Kobe Bryant está vivo. Los Ángeles rinde culto al mito de la NBA en sus calles más humildes. Alcaraz, un ciclón en Indian Wells. Suma ya 99 victorias como profesional. Y algo sobre el marca Sport Weekend, que evidentemente no me interesa porque es un golpecito en el pecho que se llama marca por lo bien que lo han hecho. Y ya está. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Hoy el diario marca la apetece hacer la portada que tocaba. Porque, ¿os acordáis que el otro día tocaba hablar de la denuncia de la Fiscalía y tal? Y esta gente se puso a hablar de Pablo Barrios y no sé qué historias. Bueno, pues hoy sí. Hoy sí. El base está acorralado. Ahora bien, a mí esta tibieza que se muestra con lo del árbitro ayer. Yo leí muchas reflexiones sobre lo sucedido. No, no me entero de nada. Ayer, el gol de Iñaki Williams es legal. Pero legal a todas luces. Es que para empezar es falta de Frenkie y John. O sea, la jugada, para el que no lo haya visto, se supone que es una mano de Iker Muniain en la base de la jugada. Pero es que antes de esa mano, en esa misma acción, Frenkie y John le ponen la bota casi a la altura del cuello. Claro, Muniain le va el brazo, el balón, yo no sé si se le da en el hombro o donde sea. Pero es que primero es el juego peligroso de Frenkie y John. Y luego es que el reglamento se había cambiado para este tipo de historias. Es decir, a nivel reglamento y a nivel de que primero es falta de Frenkie y John, no hay por dónde coger el gol anulado al Athletic Club. No hay por dónde cogerlo. No se puede. No se puede bajo ningún concepto anular ese gol. El árbitro lo da, el juez de línea lo da tal, pero luego llega el VAR, dice a Gil Manzano, oye, vete a verlo. ¿Qué verá Gil Manzano? Si vio lo mismo que nosotros. Tú por la tele estabas viendo, oye, mira, no es mano y el jugador del balsamio ha levantado la bota hasta la altura del cuello casi. En mi casa, en la tuya y en la de todos esos juegos peligrosos. Pues anulo el gol. Evidentemente San Mames estalló, volvieron los cánticos, a segunda, un cántico muy famoso aquí en España, que se vayan, que se vayan de una P, vez, etcétera, etcétera. Y luego Ernesto Valverde, que el hombre es la persona menos polémica de la historia del fútbol, que nunca se mete en un charco, dijo algo así como, no puedo entender, que no sé cuántas mil personas no lo vean, y tenga que llegar alguien desde una sala de no sé dónde, con una mirada telescópica, a pitar algo que nadie ha visto. Porque se supone que el VAR estaba para ayudar, no para perpetrar mangazos como el de ayer. Y en esas estamos, repito, en cuatro puntos regalados al FC Barcelona en una semana. Lo cual le quita toda la credibilidad que tenía la Liga, que ya es poca. La poca credibilidad que quedaba en el fútbol español, pues ya no existe con todo esto que ha pasado. Ya no te lo puedes tomar en serio. Y evidentemente, pues el Barcelona ya ahora mismo está acorralado. Ahí sí que hay que reconocer que el diario marca, es una portada en la que tiene toda la razón. El Barça está acorralado. Pero porque se le ha juntado algo que el Barça no pensaba. Intentaron tapar todo esto, camuflarlo, maquillarlo. Hoy por la tarde, de hecho a primera hora de la tarde, como siempre, habrá un vídeo con reacciones de gente importante del entorno Barça, diciendo auténticas chorradas, sobre todo esto del Barça Gay, por cierto. Habían intentado taparlo, maquillarlo, hablar de campañitas, como está haciendo la Porta, pero se han encontrado. Con que en los estadios del fútbol español, y además en dos grandes, como el Pizjuán y Samamés, gente, aficionados que son antimadridistas, porque lo importante de la noticia de esto es que el Sánchez, Pizjuán y Samamés son estadios antimadridistas, son aficiones antimadridistas, en esos estadios, repito, la gente ha dicho basta y ha emitido ya cánticos contra el fútbol del Barcelona. Ha tirado billetes, ha llamado al Barça mafia y les ha cantado a segunda. O sea, todo eso que pensaban que no iba a llegar porque era una campaña, pues ha llegado. Las aficiones de toda España están hartas. El Real Madrid, que parecía que iba a ir de la manita con ellos, porque como están en la Superliga tal, ha dicho, mira, no, vamos contra vosotros y nos vamos a personar en la acusación contra vosotros. Y claro, es el Real Madrid. Es el Real Madrid. Te quedas solo. Laporta, te quedas solo. Con Santi Noya, con Lluís Mascaró, con Jota Jordi, con el Lobo Carrasco. Os quedáis solos. Que os defiendan los creadores de contenido del Barça. Que se inventen lo que quieran. Pero habéis manchado de por vida el fútbol español. Y el fútbol español se ha hartado. Os lo dijeron en San Mames y os lo cantaron también en el Sánchez Pizjuán. Y si todo va según lo previsto, os lo seguirán cantando en todos los estadios del fútbol español. Es lo que merecéis. Y más si después de todo todavía seguís mangando puntos a diestro y siniestro que sois capaces ya de conseguir cuatro en una semana. A ver si dentro de 20 años nos enteramos de las cosas que están pasando en la Liga 2022-2023. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.